Hoy con noticias internacionales y tiene que ver con lo que está ocurriendo en México. Las últimas horas han sido de mucha tensión en el vecino país debido a un movimiento telúrico que sacudió el país. Tenemos comunicación a esta hora hasta México con la periodista Itzel Medina, quien nos cuenta acerca de las secuelas del terremoto. Bienvenida a TN23. Gracias Alan, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Así es, como bien lo mencionas, pues la noche de este martes, unos minutos antes de las 21 horas, un sismo de 7.1 grados con epicentro a 14 kilómetros aproximadamente del puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. Fue que estremeció los estados del centro y sur del país. El sismológico nacional que hasta las 5 horas aproximadamente de este miércoles informó además de 150 réplicas, ya siendo la de mayor intensidad, una de 5.2 grados. Por su parte, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que hasta el momento solo es una persona quien perdió la vida desafortunadamente. Además, explicó que la víctima falleció en el municipio de Ocuyuca de Benítez, cuando un poste le cayó encima desafortunadamente. Además, por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues dijo en una actualización de daños que en el estado de Guerrero en total se contabilizan aproximadamente unos 35 lesionados, personas que fueron evacuadas por daños estructurales en hospitales, sobre todo, y viviendas, mientras que en el estado de México se reposaron dos personas lesionadas también a causa del sismo. El gobernador de Guerrero, bueno, el gobierno de Guerrero, informó que además de la persona fallecida, pues se registraron derrumbes, barras colapsadas, afectaciones en hoteles, centros comerciales, viviendas, todas estas partes que finalmente son muy susceptibles a los sismos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, los capitalinos, pues vivieron solamente un terrible susto, a pesar de que la alerta sísmica sonó con varios segundos de anticipación, pues el pánico se apoderó de la población que a través de las redes sociales estuvieron registrando el movimiento telúrico, también en el transporte público, como en el metrobús, en el caberbús, que es una especie de teleférico que de hecho se acaba de inaugurar al oriente de la ciudad, y bueno, personas vivieron varios minutos, casi una hora de hecho ahí, pues en los aires, mientras el servicio de electricidad se restablecía. En la ciudad realmente no hubo afectaciones, solo algunos casos de personas que tuvieron crisis de pánico, además del movimiento de edificios, destellos en la luz, destellos de luz en el cielo, acompañados de algunos truenos, afectando además a casi dos millones de usuarios el sistema de electricidad. Y es importante recordarles que, bueno, este sismo ocurre nuevamente un 7 de septiembre por la noche, al igual que hace cuatro años en el 2017, y con solo unas horas de diferencia, pues eran unos minutos antes de la medianoche cuando la alarma sísmica sonó en ese momento, pero ahora registrando un sismo de 8.2 grados rictes con un epicentro en Tehuantepec, Chiapas. Cabe mencionar que además este sismo es de los registrados con mayor intensidad en los últimos 100 años en el país. Y bueno, estamos a menos de 15 días de recibir el aniversario del 19 de septiembre, un terremoto también ocurrido con graves daños aquí en la Ciudad de México. Entonces, finalmente la población en la capital y en todo el país estamos muy alerta ahora con la entrada del mes de septiembre. Itzel, las imágenes empezaron a circular de inmediato a través de la red de cámaras de vigilancia de la persona que usted mencionaba justamente que había fallecido porque un poste del tendido eléctrico cayó sobre el vehículo, en fin, inundada la red definitivamente de las imágenes captadas en México. Quiero preguntarle dos cosas. No me queda claro qué cantidad de réplicas, 50 o más de 150 hasta el momento. Y la segunda pregunta, en el caso de los destellos de luz en el cielo, se empezó a especular también mucho acerca de qué estaba ocurriendo o algunas personas decían que no era en México. En fin, ¿de qué se trató realmente este fenómeno? Bueno, claro, sobre las réplicas son 150 réplicas hasta las 5 horas más o menos de este día que se informaron solo del sismo de 7.1 grados. Posteriormente, el Sismológico Nacional sigue informando de algunos sismos que son independientes al que se registró con epicentro en el puerto de Acapulco, en Guerrero. Ahora, sobre los destellos de luz, es un fenómeno que viene ocurriendo ya en varios sismos anteriormente. Justo en el del 7 de septiembre del 2017 también ocurrió este fenómeno, pero se explica que es un fenómeno que sucede por el movimiento de las placas tectónicas. Muchos dicen que también son el golpe de cables y transformadores que en ese momento también están en un choque. Y algunos sí, es un hecho que hicieron explosión, algunos transformadores, pero la mayoría de los destellos de luz es debido a un fenómeno que ocurre por el movimiento de las placas tectónicas también. Bien, escuchamos a la periodista Itzel Medina en vivo desde México.